Enhorabuena, presenta, cocina. Acompáñenos a la cocina porque una reina nos va a preparar un delicioso silpancho de pollo, por supuesto con el mejor producto imba, chicos, está Gabriela Suárez. Bienvenida Gabriela, lista para la cocina. Buen día, sí, lista. Jueves retro. Bueno, ¿esto vamos a cocinar hoy, silpancho? Silpancho. Esto es, esto, es Tito, es Tito, es Tito. Silpancho con Pancho. Bueno, aquí está el super silpancho. Mirá, tiene una pinta. Tome Gabriela, es todo suyo. Bueno, ¿qué dice, cómo se llama, me olvidé el nombre de tu hijito, Dylan? Dylan. ¿Qué dice Dylan? ¿Dijo algo porque mamá es reina, doble reina? No, no dijo nada, no habla mucho todavía, pero... ¿Y esa corona, mamá? Igual ya es su reina, ya es la reina. Claro, ya es su reina. Importante. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué necesitamos para complementar nuestro super silpancho de Inva, por supuesto. ¿Qué tenemos, Gris? Tenemos los ingredientes. Atención, porque hoy está una reina en la cocina con nosotros. Atención. Silpancho de pollo Inva nos prepara, Gabriela. Los ingredientes, cinco unidades de silpancho de pollo. Este, por supuesto, tiene que ser Inva. Además, para el acompañamiento, una taza de arroz, tres papas, aceite y sal, cantidad necesaria. Para la ensalada, un locoto, una zanahoria, dos cebollas, tres tomates, quiquiña, aceite y sal, cantidad necesaria. Buen día, David. Hoy nos prepara, Gabriela, un silpancho de pollo. Gracias, Gris. Estás engripadita, Gris. Te escucho un poco. Engripadita. Estás con gripe, ¿no ves? Un poquito resfriada. Estamos así, hay como una peste, ¿no? Hay algo ahí. Ese clima bochornoso creo que nos está afectando. Gabriela. Bueno, avancemos, Gabi. ¿Con qué arrancamos? Bueno, voy a empezar pelando las papas para ponerla en fil y luego la vamos a cortar en rodajas y freírlas. Perfecto, ya está. Bien, Chino, ¿no más usted? Bien. Gabriela, vos también sos reinado de una comparsa, de la comparsa Paparrones. Sí, exactamente. Contanos un poquito, ¿cómo fue que te eligieron? ¿Cómo fue que se comunicaron con vos? ¿Te decidieron de qué volviste? En realidad le escribieron a una amiga, pidieron que me presente a la comparsa porque yo no los conocía y nos reunieron, fuimos a una cena con los de la directiva de la comparsa y ya me preguntaron si estaba disponible, si podría y yo con todo el gusto, obviamente, lo acepté, ¿no? Para mí es algo nuevo, yo soy de otro país y estar representando a ustedes bolivianos en una comparsa, la verdad que para mí es un gusto. ¿Te llamó la atención de repente que te ofrezcan eso? Me llamó un poco la atención porque como las tradiciones aquí son sí o sí las cruceñas, entonces yo quedé enamorada de la comparsa, aparte que me trata como una reina de verdad, yo muy contenta. Perfecto. Bueno, ¿y las actividades? Todavía no empezaron porque recién el viernes en mi coronación, ya después de la coronación ya empiezan las actividades. Ya vos tenés una vida de modelo acá en Santa Cruz, el público te acepta bastante, Gabriela, la gente te quiere mucho y ahora como reina, ¿crees que esto te va a abrir de repente más puertas, tener más trabajo, entrar, no sé, en una agencia? Sí, la verdad me está lleno muy bien como independiente de modelo, pero si es que surge una propuesta buena, digamos, sí, la aceptaría, vamos a ver qué pasa. Hay que ver qué pasa, que fluya, mientras tanto disfruta del reinado, que es lo más importante. Sí. Hay que negociarlo, pero igual es un gran compromiso también, Gabriela, o sea, es muy bonito, pero es un compromiso bien grande lo que conlleva ser reina, ¿no? Imagínate, estar representando toda una comparsa, hay que estar en óptimas condiciones, siempre con la mejor energía, o sea, no hay un momento en que uno pueda estar decaído de repente, ¿sabes que te va a llevar todo eso, no, Gaby? Sí, exactamente, pero como yo lo hago con tanto gusto y decoración, yo creo que me va a salir bien, porque la verdad que me encanta, no veo como un trabajo, como un esfuerzo que yo lo tenga que hacer, sino que lo hago porque me gusta mucho. Perfecto, ¿y no le vas a dar gracias a tu profe de baile? Claro que sí, gracias, Stephanie Sánchez. Ahí está, todas las mañanas nos ves a Stephanie Sánchez. Pero qué privilegio que la reina de P.A.T. te esté haciendo la comida hoy. Ahí está, imagínate, por favor. ¡Dale gas, Echeverry! ¡Dale gas, Echeverry! ¡Viva la reina! ¡Esa! Bien, nuestra reina ya está, mira, bellísima, bailando. Parece que le va bien en la cocina, me gusta. Le va bien. ¿Cómo vamos, Gabriela? Cierto. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va avanzando? ¿Están las papitas hirviendo? Sí, están las papitas hirviendo. Ahorita vamos a preparar el arroz y voy a picar lo que es la cebolla, el locoto y el tomate para empezar. Cuando pique la cebolla me avisa porque me alejo hasta el quinto anillo, más o menos. Yo creo que no has descubierto la magia de la cebolla, David. No, Yuyi llora mucho. A ver, Gabriela. Yuyi llora mucho, mucho. ¿Y en qué momento vamos a abrir el silpancho? Yo quiero que lo abra para que todo el público vea lo que hay adentro que es espectacular. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Por favor. Puede ser sí, decirle reina. Puede ser sí. La reina hace lo que quiera, así que aquí con el tito. Ahí. ¿Con este no vea? Eso, todo un caballero, David. Te ayudo, David. No creas que hacerlo en tu comparsa te van a tratar bien. Acá también te vamos a tratar bien. Claro que sí. Como reina como corresponde. Mira esa pintura. Por favor, a ver, a ver. Oye, listo, viene listo todo. Un espectáculo. A mi hijo le encanta. ¿Sí? ¿A Dylan? A Dylan le encanta. ¿Por qué Dylan? ¿Quién eligió? ¿Vos? Su padre lo eligió. ¿Tu papi? Su padre lo eligió. Su padre, así como, su padre. Pero es lindo, Dylan. Es lindo. ¿Con Y? Con Y. Mira cómo viene. Mira, listo para freír. Listo, ahí está. Ahí mismo déjalo, ahí mismo déjalo, ahí mismo déjalo. Impecable, perfecto. Qué delicia. Vienen dos, ¿no ves? Un espectáculo. Vienen tres. Vienen cuatro. Vienen un montón. Cuatro. Vienen. O sea, nadie se va a quedar sin comer hoy, no se preocupen. O sea, Yuji, sonaste Yuji, pero ¿sabes qué vas a hacer, Yuji? Si no trae un silpancho, maigas, hacemos ocho. Así lo despertimos aquí, así. Y ustedes capaz se preguntarán por qué le decimos a la yella que se encargue de la cocina. Es porque ella es una experta en la cocina. ¿O no, Gisela? Es una chef profesional porque estudió en el mejor lugar. Instituto Gastronómico de las Américas es IGA, la red de capacitación más grande en Latinoamérica y más de nueve países. Cien sucursales en el mundo entero y está en Bolivia. En Santa Cruz, Avenida San Martín, Calle 5, este final, Pasillo 1, ya lo sabe. Si quiere cocinar delicioso, sorprender a su familia, hágalo igual que yella. Váyase ahora mismo, chicos. ¡Ah, IGA! Perfecto, ahí está el guiño característico, Yuñi, y eso va a ser marca registrada en unos meses más. No, 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 el pelo de Che Berry. No, no saben de qué se viene. Uno. Se fue un día de vacaciones y ya fue. Tres. ¡Ah! ¡Aconsega y clara! Ese guiño va a ser patentado y registrado. En breve le vamos a contar. Bueno, más adelante le vamos a contar un par de semanas más. Y mira, ese plato, no, 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 que nos preparó la reina de P.A.T. Esos, esos platos, la reina del carnaval de P.A.T. ya están listos. Mira, tres silpanchos, tres platazos. Dios mío, qué panzazo. Y por supuesto, de la mano de Inba también, así que lo vamos a disfrutar un montón. Delicioso, se ve. ¿Será que ya podemos ir comiendo, David? Pero por supuesto que desde luego que sí. Espero que le guste. Gracias, Gabriela. Yo sé que le has puesto ese toque de amor tan característico tuyo. Claro, y aparte una receta muy fácil de hacer, ¿no? Sí, y me han contado por ahí que sabes cocinar bien. Y que le gusta mucho la cebolla, hasta cruda, igual que yo. Yo va a disculpar, pero yo le hago un ladito la cebolla porque todos saben que no me gustis. Que rico se ve, Gabriela Suárez, nuestra reina del carnaval de P.A.T. Nos alejó obviamente con ese plato tan rico. Gracias a Inba. ¿Qué tal, David? Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y por supuesto, un delicioso plato de la mano de Inba. Cocinas muy bien, Gabriela. Felicidades. Nosotros nos quedamos ahí, ustedes degustando. Chicos, tenemos la cocina. Inba presenta Cocina Enhorabuena